El Instituto Nacional dictó este miércoles tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Emilia Marieli Suárez, acusada de matar a golpes a su hijastro adolescente de 13 años de edad. La imputada deberá cumplir la medida en la cárcel de Najayo. Se recuerda que el hecho ocurrió la semana pasada en el sector Los Operalejos, kilómetro 13 de la autopista Duarte. En ese sentido estamos persiguiendo la pena máxima para esa persona que ni con cárcel paga los hechos que han acontecido en contra, en perjuicio de ese menor de apenas 13 años de edad. Pero al parecer lo que ella hacía era, lo manipulaba y lo maltrataba, o sea ya cuando un niño está así frustrado ya, eso era una frustración, ya el niño no quería decir nada porque sentía miedo, ¿tú me entiendes? Entonces él a mí mismo me decía que no, que ella no le hacía nada, que ella lo trataba bien, ya él tenía un temor. Yo lo que quiero es justicia, eso es lo único que pido. Y queremos justicia por el asesinato de mi sobrinito, Lenci de la Rosa. No es como se ha dicho, que fue un accidente y que esto, y mi sobrino, como padre al fin, mi sobrino cumplía con su matición de él y con ella. Los familiares del hoyo exceso aseguran que el adolescente era maltratado de manera constante.